Así es que vamos derechito en vivo a Los Ángeles con Eduardo Yañez, le damos la bienvenida al Gordo y la Flaca. Eduardo, nos vamos a sentar un momentito para poder estar hablando contigo, gracias por estar en el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, bien, aquí, bueno, primero decir que a mí nadie me obligó a venir aquí a hablar con ustedes, y nadie me ha obligado nunca a lo que yo escriba en el Twitter o donde sea, siempre lo he hecho yo de mi libre albedrío, y casi siempre expresa mi forma de pensar sobre cualquier asunto, ¿no? Eduardo, yo quiero decir una cosa, si nos conocemos hace mucho... Quiero pedir una disculpa... Sí, dime, dime, sigue, sigue. Sí, quiero pedir una disculpa a Paco, porque mi proceder no fue el correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, con el público, con la prensa, con todos los que quieren opinar ahora respecto a mí. Sí, mi proceder no estuvo... no fue el correcto, solo siento que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal para mí, es algo muy sensitivo, y este... es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo, y este... y pues él se vio en algo que no le pertenece. Creí yo, sentí en ese momento que insistía demasiado, y... y en mi forma de percibir hasta que se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo. Y pues no me aguanté, la verdad, perdí, y quiero pedirle al público una gran disculpa por mi proceder, y este... pues a él mismo también. Ojalá nos hubiéramos conocido en diferentes circunstancias, definitivamente. Eduardo, mira, antes de empezar este programa, y hace días, cuando dijeron que Eduardo, que tú ibas a venir al programa, yo tenía mis dudas si te deberíamos de poner al aire o no. Yo te conozco a ti hace 24 años, lo digo, pero lo que pasó el otro día con Paco, no tiene nombre y nunca había visto que esto se lo hubieran hecho a un reportero. Y de verdad que me sentí mal de una manera u otra, porque yo sé que tú has tenido tus problemas antes, peleas con artistas, con productores, pero de darle una cachetada a una persona que te está haciendo una pregunta, Eduardo, esto está fuera de lugar. Qué bueno que por lo menos está pidiendo perdón en este momento. Pero no está fuera de lugar. Dime, dime, dime. No, perdón, no, es una disculpa nada más. Este... Yo entiendo que el reportero está haciendo su trabajo, pero nunca se me hizo una pregunta de qué yo hacía esa noche ahí, por ejemplo. Me preguntó sobre Marjorie de Sosa y su situación, y me preguntó directamente sobre el rollo con mi hijo. Nada que ver con lo que todos los artistas que estábamos esa noche ahí estábamos haciendo. Nada que ver. Entonces, la verdad que yo siento que el reportero tiene derecho a hacer las preguntas que él quiera, pero yo tengo mi opción de contestar las que yo quiero y las que no, ¿no? Y yo le dije en un tono muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió, porque me imagino que es su naturaleza o lo que le obligan a preguntar quizás. Y repito, yo perdí, perdí el cool y se me fue la onda. También quiero extender mi disculpa a todos mis compañeros actores que estaban esa noche ahí, que no tienen por qué presenciar algo tan desagradable. Y a todos los organizadores de ese evento, mis más sinceras disculpas. Eduardo. Yo ahora tengo que... Sí, Flaca, espérame. Yo ahora tengo que irme por un tiempo. Tengo que ir a mi país, tengo que ir con las gentes que... Con las gentes que me quieren, con las gentes que me conocen bien, y... Pues reflexionar sobre mí, sobre esto. Quizá buscar ayuda profesional. Y este... Pues empezar de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios. Nada más por eso. Yeah. Eduardo, yo quiero decir una cosa, señores, y no es por nada. Obviamente lo que tú hiciste está fuera de lugar y nadie esperaba que lo hicieras. Vuelvo a reiterar, has tenido peleas en novelas en muchas ocasiones, has tenido la gente en... Pero, Gordo, son peleas que la gente le aumenta porque yo he tenido discusiones con compañeros y nunca he llegado a los golpes. Es una gran mentira de la prensa que se ha tratado de decir que yo me he peleado con mis compañeros a golpes. Eso nunca ha existido. Quiero preguntarte, ¿tú estás dispuesto entonces, como dices, a irte a algún lugar y recibir terapia sobre esto? Y quizás hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Como te dije... Bueno, claro, como te dije, yo tengo que trabajar en mí. Todos los días de todo se aprende. Y de esto yo me llevo una gran lección. Y este... Pero sí quiero, no voy a bajar la cabeza y... Y yo no voy a hablar de mi vida personal. Y no voy a hablar de lo que no quiera. Por más que se me quiera obligar o por más que se me quiera empujar. Eduardo, he tratado de interrumpir dos veces, pero traté de dejarte hablar. ¿Qué pasó ese día? O sea, te ves muy afectado. Te veo más afectado de lo que pensaba. Paco también está muy afectado, ambos. ¿Qué pasó ese día? O sea, ¿cómo empiezas a tú a recuperarte, a darte cuenta de que esto se había salido del contexto? Que esto había tomado ya proporciones que nadie se imaginaba. Bueno, te repito, yo llegué a este evento para invitado, para promocionar precisamente para lo que yo iba. Que ahora ya ellos mismos me han prohibido que los mencione. O sea, por la situación. Y este... Igual les agradezco mucho que me hayan escogido para representar este evento esa noche de alguna forma o ser uno de los que representaba este evento. Y yo pasé la alfombra por todos los demás reporteros de todos los demás networks y se me preguntó sobre el evento primero, después sobre mi hijo. Cuando llegó el punto de mi hijo yo dije que no iba a hablar de mi vida privada y todos los reporteros que estaban ahí lo entendieron y nadie apretó, nadie empujó, nadie insistió. Bueno, desafortunadamente yo llegué con Paco y... Y te repito, él tiene ahí una simpatía con mi hijo y me imagino que tomó el problema muy suyo y por eso es que fue tan insistente. Pero Eduardo, de la semana pasada... Pues yo la verdad... La semana pasada yo inmediatamente te había pedido, hablamos con Paco, nos gustaría hablar contigo, no solamente yo. La prensa entera te estaba buscando y yo simplemente por la amistad que tenemos te pedí que la primera entrevista fuera aquí con nosotros. Muchas personas, como lo dijo Raúl anteriormente, no le pareció correcto. Sin embargo, me parecía que era importante que la gente escuchara el otro lado de la moneda. ¿Cómo ha cambiado de la manera que tú te sientes en una semana? Porque se contestó un Twitter a Jorge Ramos, que también la gente pensó que tú no estabas totalmente arrepentido. De la manera, a lo mejor, que le diste la disculpa a Paco. Bueno, Jorge, a ver, Jorge es un periodista... Sí. Bueno, Jorge es un periodista que a mí no me gusta en lo personal y tengo derecho a expresar mi contra con sus notas. Sin embargo, es un periodista muy preparado, es uno de los más top que tenemos en español y yo lo leo precisamente para diferir, ¿no?, de alguna forma. Casi siempre estoy de acuerdo con lo que él escribe, pero en ciertos puntos no estoy de acuerdo, no me gusta cómo lo hace y tenía derecho a expresar mi sentimiento. Él, obviamente, su posición es defender a todo el gremio de los periodistas y yo no me estoy defendiendo en contra de ellos ni atacándolos. Yo simple y sencillamente estoy defendiendo mi derecho de no hablar de mi vida personal. Entonces, mi respuesta, Jorge, fue que en el sentido de que... Pues, ¿hasta dónde un reportero puede apretar las tuercas de una pregunta que ya le había yo contestado amablemente que no iba a hablar de ello? Eduardo, Eduardo, creo que la opinión, Lili, de Jorge, es la opinión de todos los periodistas que vieron lo que pasó, Eduardo. Que tú le pegaste al que te estaba haciendo la... Sí, yo tengo otros compañeros periodistas también. Y nunca me he visto envuelto en algo así con ellos. Siempre hemos podido entrevistar y salir adelante. Te repito, gordo, yo no estoy justificando mi acto. Mi acto es reprobable, estoy de acuerdo. Simple y sencillamente yo ahí perdí el momento, ya no pensé más. Ahora, espera, espera. Yo le repito y le repito a todo el mundo que el tema de mi hijo para mí es lo más importante, es mi única familia, él y mi mamá, y los protejo a como dé lugar. Ok, si te arrepentiste, ¿qué le quieres decir a nuestro reportero? Si lo tuvieras delante, ¿qué tú le dijeras a Paco en este momento? Ya lo dije, lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, que me disculpo contigo Paco, porque creo que te viste envuelto en algo que no te pertenece, y tomaste lugar y hasta parte, porque el insistir demasiado en eso, sentí que estabas tomando el lado del otro lado y solamente perdí. Te pido una gran disculpa, porque hay otra manera, como ustedes dicen, de contestar y de decir las cosas. Pero si se observa bien en el video, que ya lo han editado mucho, yo ya me iba, yo ya me iba, yo caminaba, cuando me regresó algunas palabras, y ya me regresé ya con la mente totalmente cegada, así que... ¿Tú sabes una cosa que yo vi, Eduardo, que yo no entiendo? Hay algo que yo no entiendo, tú estabas con una persona o estabas alguien, en la alfombra había gente contigo, si tú te empiezas a enojar tanto, si yo tuviera una persona o estoy con alguien así, tú tenías que haberte ido, y la persona que está contigo, sacarte de allí en ese momento, no esperar a que la pelea siguiera y siguiera. Creo que en el momento que tú haces la segunda respuesta y ya te estás enojando, yo te hubiera sacado de allí del medio, te llevo... La persona que está llevando, exacto. Que está llevando a Eduardo en ese momento, no sé quién era, si era una persona de la alfombra o quién estaba con él. Pero tú tienes que entender, Eduardo, que la próxima vez, si es que hay próxima vez, tú te puedes enojar, pero no puedes hacer esto, es más fácil. Irte, no responder la pregunta y dejarlo a un reportero, sea quien sea, pero no usar la violencia. Yo ya me iba, gordo, yo ya me iba. Sí, tienes toda la razón. Yo ya me iba. Eduardo, para hacer esta entrevista te tardó una semana. Tienes compañeros que dicen que para la frenza, para la... Me tardó una semana porque yo no estaba calmado y no quería decir más barbaridades del error que ya había cometido y enterrarme más, ¿no? ¿Con quién hablaste? Entonces, ahora que estoy más calmado, pues, puedo analizar la situación. ¿Con quién hablaste? ¿Quién te guió? Explícame un poquitico, ¿cómo procesaste todo esto? Bueno, Guillermo Arriaga, hablé con Guillermo Arriaga, que es un gran amigo mío, y él me dijo que justamente tengo que buscar ayuda profesional y que tengo que aceptar mi error, que tengo que disculparme con las gentes involucradas, y eso es lo que estoy haciendo, justamente. Las gentes que me quieren, también platiqué con ellos, mis amigos. Tengo muchos amigos periodistas que siempre me han comprendido cuando no quiero hablar de mi vida personal. Desgraciadamente Paco y yo no nos conocíamos y quizá por eso no se dio cuenta de la sensibilidad del asunto. Pero aquí, si se trata de buscar un culpable o ahí, pues, yo tengo la culpa por mi reacción, definitivamente. Por eso estoy ofreciendo una disculpa no solo a Paco, sino al público, a una empresa que siempre apoyó mis proyectos, producidos por Televisa, Univisión, siempre ha apoyado mis proyectos, y lamento mucho haberlos dejado abajo con esta situación. Vuelvo a decir... Espero que en el futuro la situación cambie. Vuelvo a decirte, Eduardo, creo que fuera del lugar lo que hiciste. Espero que esto nunca se repita. También, nunca había visto a Eduardo pedir así una disculpa y estar de la manera que está en el día de hoy, en todo el tiempo que lo conozco. Y no es por decir, oye, está mal lo que hiciste, pero por lo menos también es de hombre decir, oye... Reconocer. Perdón por lo que hice. Espero que Paco es el que te tiene que perdonar, no nosotros o el público. Paco es el que te tiene que perdonar y todavía... Te repito, Eduardo, que no estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo una disculpa... Con toda la educación del mundo y con todo el arrepentimiento de mi acción. ¿Qué aprendiste de esto, Eduardo, para la próxima vez que tú estés? Porque tú seguro que vas a estar en otra ocasión, que vas a estar en un momento de esto. Tú eres artista, tú eres conocido por la gente, te van a invitar a otra alfombra. ¿Qué tú has aprendido de esto? Y de esto va a tener que hablar muchísimo, seguro. Bueno, me declaro incapaz para manejar... Me declaro incapaz para manejar... En este momento me declaro incapaz para manejar... Las cuestiones de la prensa que tienen que ver con algo muy profundo para mí. No tengo esa habilidad. Envidio a otros compañeros que lo saben hacer muy bien. Y pues prefiero evitar ese tipo de reuniones o lugares. A mí me conocen y yo nunca ando en fiestas, ni ando en alfombras, ni ando en premières, ni ando en ninguna parte. Justamente porque quizá tengo problemas de convivencia en general. Por eso mi círculo de amigos es muy cerrado y casi nunca salgo a la calle para no cometer errores. Me imagino que en un futuro, pues evitaré mejor las entrevistas o cuando se me pregunte algo que no me agrada, pues voy a caminar. Pero a ver, gordo y mi querida flaca, te amo, mami. Y este, mira... Yo... O sea, yo puedo preguntar... Yo puedo contestar todo lo que se me pregunta. Y este... Y pensé que lo había hecho muy bien esa noche. Eduardo, yo creo... Y repito, se me fue el avión en ese momento. Ok, yo creo que también por la situación y quiero hablar con el público nuevamente y disculparme una vez más, Raúl, porque yo por la situación que estoy pasando en mi familia y lo enfocada que estoy con mis hijos, me enfoque mucho también en la parte de tu hijo. Por la amistad que nosotros tenemos, yo sé mucho más de lo que el público sabe que te ha pasado a ti con tu hijo. No te voy a obligar a hablar de esto públicamente, porque sé que es una situación muy fuerte. Pero a raíz de todo lo que ha pasado, tu hijo salió en el programa del Gordo y la Flaca la semana pasada, ya arrepentido. Y yo creo que eso es más bien lo que yo dije. Entre marido y mujer nadie se puede meter. Entre padre e hijo nadie se debe de meter, porque ojalá ustedes se puedan unir. Eduardo, es la única persona que tú tienes así en tu vida. Y de verdad que yo te deseara todo lo mejor. Yo hasta aquí llego, Flaca, con ese asunto. Yo sé. Yo hasta aquí llego, porque yo he hecho lo posible como padre. Así como muchos padres le dan todo a sus hijos y las oportunidades para que salgan adelante. Yo creo que este hecho, lo que pasó con Paco, marca para mí un final. Y cada quien por su lado, la verdad. Ojalá el futuro sea diferente, Eduardo. Él cree que yo me estaba defendiendo. Todos ustedes creen que yo me estaba defendiendo de la pregunta o de los ataques de mi hijo y están equivocados. Yo siempre al no hablar de eso, lo he estado defendiendo a él, de él mismo. Lo sé. Y es algo que nunca va a comprender. Así que... Y es algo muy mío y pues yo tengo que tomar mis propias decisiones. Eduardo, creo que en eso... Que Dios lo bendiga y ya... Eduardo, creo que en eso te equivocas. Creo que tu hijo ya comprendió. Hasta aquí llegué yo. Públicamente, creo que en eso te equivocas. Creo que tu hijo salió públicamente a decir que se arrepentía de lo que ha hecho. Y no quiero hablar más de esto. Creo que públicamente, pero el amor de padre, hijo, familia, para mí en este momento es muy importante. Y creo que eso sobrepasó la pantalla y por eso se malinterpretó muchas de las cosas que hablamos. De verdad, no sigamos hablando de esto. Sé que era una persona muy privada. Para concluir, algo que te gustara decirle al público. Dime, ahora que estás aquí en pantalla, tu público que te ha seguido por tantos años y que... No, pues ya lo dije. El público también tiende a... A percibir lo que la prensa le da. Entonces, al público yo siempre soy muy apasionado de mi trabajo. Y cada trabajo que he realizado me he entregado a ellos al 100%. Porque sé que a nosotros nos hacen público. Pero tampoco a ellos les voy a permitir que se metan en mi vida personal. Así que el que tenga una opinión al respecto, pues está perdiendo su tiempo. Porque el único que sabe soy yo y mi hijo. Señores, yo quiero agregar algo en esto. Llevo 20 y pico de años haciendo esto. Lo hacía en Telemundo, lo llevo haciendo aquí en Univisión. Y yo quería decirles que... Corría detrás de los artistas cuando comencé mi carrera. Tuve mis encontronazos con los artistas, incluyendo con Eduardo Ñañez cuando él hacía novelas allá. Quiero decirte, Eduardo, la próxima vez, si es que la próxima vez, es más fácil caminar, no contestar la pregunta, que llegar a la violencia. También te doy las gracias por las disculpas que estás pidiendo aquí en el programa. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Y de verdad que espero que esto silba de algo y que vayas a terapia y que Paco estaba haciendo el trabajo que haría cualquier periodista de hacer las preguntas. Quizás a algunos artistas no le gustan las preguntas que le están haciendo, le puede tocar, porque es un tema personal como el de tu hijo. Lo entendemos, pero no para llegar a pegarle a una persona. Sí, lo principal es que hayas aprendido yo creo que a manejar... Lo comprendo. A manejar muy bien aquellas preguntas que a uno no le gustan. Todos pasamos por eso, todos. Sin embargo, yo creo que no es la acción, sino la reacción que uno tiene cada vez que pasa eso en la vida. Gracias. Claro, es que definitivamente eso no está en cuestión. O sea, está muy claro que eso no se debe hacer. Lo que yo hice no se debe hacer, eso está clarísimo. Pero esa noche yo no tuve ningún problema con ningún otro periodista cuando dije que no quería hablar de mi vida personal. Nadie se molestó, nadie insistió, todo estaba padre. Bueno, te deseamos entonces suerte, te vas a México pronto me imagino. Y tratar de salir de todo esto y... Y poco a poco empezar a salir adelante. Eduardo, gracias por hablar de mi programa. Gracias por estar con nosotros. Te hemos dado la oportunidad. Claro, en este momento yo sé que mi futuro no es muy prometedor, pero por eso precisamente tengo que ir a trabajar en cosas en mí mismo y en cosas que tenía planeadas, a ver hasta dónde. Bueno, te deseamos muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros.